hola a todos gracias gracias nueva vez por estar con nosotros por acompañarnos en esta su casa en esta su cita obligada de cada día aquí en tv nc tv no se olviden compartir con sus amistades con sus amigos donde quiera que estén esta plataforma estos comentarios que constantemente venimos a traerles para que ustedes puedan compartir con sus amistades y puedan compartir con todo aquel que ande buscando una noticia contrastada pues bien dicho esto y sabiendo que ustedes nos van a seguir ayudando al compartir nuestros mensajes hoy quiero hablar con ustedes miedo y pánico en el pld nada impide su salida del poder hace unos días el dirigente político peledeísta josé tomás pérez lanzó una canita al aire al presidente leonel fernández y al partido de la liberación dominicana en el cual dice que veía conveniente un acuerdo del pld con el presidente leonel fernández y par de horas después le contestaba el actual presidente del partido de la liberación dominicana de místocles montaz contradiciendo las declaraciones de juan tomás pérez por lo visto este llamado de juan tomás no es más que un grito de desesperación del partido de la liberación dominicana el cual viendo se acorralado como está no le queda otra alternativa que tratar de limar asperezas con el presidente leonel fernández quien al parecer no está en dar ese paso yo soy de los que creen que leonel fernández más que irse del pld fue forzado a carabina por manos ocultas que tratan de sacar al pld a como diera lugar y para lograrlo tenían que sacar primero a leonel fernández de las filas de ese partido so pena de que éste cayera preso si se negaba a recibir las órdenes que le habían dado es así como vemos en las elecciones pasadas una que fracasó y otra que todavía quedó como con turbulencia que fue la de los alcaldes y regidores leonel fernández hizo un muy mal trabajo y quedó muy mal parado como figura política una cosa es creerse un líder de multitudes y otras cosas son que el pueblo como tal mire a esos líderes ya desgastados y sin ningún prestigio y sobre todo que se le irrespete leonel fernández ya llenó su cometido el pedido que hace jose tomás pérez es un grito de jeremías o le está ladrando a la luna el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana ve conveniente de acuerdo a lo que ha dicho un acuerdo entre su organización y la de leonel fernández reina dijo en su momento le conviene al país en esta situación de pandemia global un acuerdo de segunda vuelta entre el pld y el partido de leonel fernández donde el que saque menos votos apoye al que saque más votos de acuerdo a un twitter que presentó el señor tomás pérez jose tomás pérez y quien es actual embajador de dominicano en la ciudad de washington leonel no ha emitido al respecto ningún juicio sobre esto sin embargo el presidente del partido de la liberación dominicana de mistocles montaz dijo que la propuesta de un acuerdo con leonel fernández y la fuerza del pueblo no se ha discutido en esa organización y por tanto no es una posición oficial de mistocles montaz cuando habló de esto dejó claro que era una postura que había asumido a título personal el dirigente político jose tomás pérez en el sentido de firmar el acuerdo con el partido de leonel fernández quien renunció al pld con el propósito de abrir y de hecho lo hizo tienda aparte yo pienso que nosotros los dominicanos lo que no podemos permitir es que haya una segunda vuelta si hay elecciones como se está previendo para junio y se siguen los reglamentos internacionales del distanciamiento para entrar a la urna y votar se debe ir con un claro mensaje salir a como de lugar de las ratas del pld una segunda vuelta puede ser peligrosa para todos los dominicanos porque con ellos en el poder y viéndose acorralados harían lo inimaginable con tal de quedarse es así como vemos esta prórroga sobre prórroga aprovechando el caso de la pandemia para seguir echándole vainas a los dominicanos y pretender quedarse con el santo y la limosna todos tenemos la misión el deber ineludible de sacar a esta gente en primera vuelta no podemos bajo ningún concepto permitirnos una segunda vuelta en este momento que vive la humanidad donde el planeta está acorralado y donde el futuro es incierto para todo el mundo nosotros no podemos jugar con cartas marcadas un póker que puede salir envenenado y salirle más caro al país todo lo que estamos viendo por encima de lo que ya hemos padecido encima de los problemas económicos encima de los problemas políticos y encima de la pandemia no podemos repetir un gobierno que sea alineado con enemigos de amigos reales de los de la república dominicana como los eeuu y como el caso de taiwán que fue lo primero que vimos golpear al gobierno de danilo medina enfrentando de esa forma al gobierno de los eeuu recientemente acabamos de ver la postura del gobierno estadounidense con relación a bolivia y con relación al salvador cuando se refieren al caso de al caso de del coronavirus y las ayudas que dieron sin embargo no le dieron ayuda a la república dominicana tan pegado de haití y esto lo pueden ustedes ver en este mensaje que le planteaba yo a ayer me parece o en uno de estos días que le hablaba del caso de las ayudas al salvador y a bolivia entonces llegó el momento de que usted tranquilamente ahora que estamos en cuarentena comience a barajar mentalmente que vamos a hacer hay muchos pledeístas que estarían pensando en la continuidad pero a cambio de que de sacrificar la familia a cambio de que de acorralar el país más de lo que está si el pld se queda nosotros los dominicanos y más ustedes lo que están allá van a pasar la de caín la van a pasar mal porque cuando venga de nuevo el arreglo por el asunto de la pandemia ni italia ni canadá ni eeuu van a seguir enviando las remesas cuantiosas que hemos estado mandando años tras años en el caso de nueva york los dominicanos a punto de perder el alto manhattan quedarían fuera del barco en virtud de que el dominicano ha ido perdiendo los pequeños y medianos negocios que tienen y lo acabamos de ver con el caso de cirilo moronta y el 809 una empresa emblemática el caso del kugan y de otros negocios que han tenido que cerrar primero porque no han llenado los cometidos que establecen las reglas y las leyes de los eeuu y segundo porque el dominicano se preocupó más por bodegas por supermercados por factorías y por la venta al detalle por la chuchería y todo esto se va a ir a pique sobre todo por las nuevas reglas que se implementarán en los días por venir y después que esto entre en casilla en tal sentido lo que se está tratando de proponer por parte de el embajador jose tomás pérez y la propuesta y la forma como le contesta temístocles montaz a jose tomás es más bien una lanza envenenada no solamente para leonel fernández sino para la república dominicana entera ellos los peledeístas saben que su futuro también es incierto pero saben más que nada que depende de un hilo el que muchos de ellos vengan a los eeuu en condición de presos para que tengan que responder por el latrocinio a que sometieron a la república dominicana y por los actos de corrupción que se vienen persiguiendo desde ya desde los eeuu el futuro de muchos dominicanos no es tampoco nada bueno en virtud de que hay listas de algunos de estos famosísimos dominicanos en el país que saben que están en expedientes que descansan en juzgados de los eeuu de américa de la misma manera que hay militares dominicanos que deben tener también su barba en remojo en el sentido de que los expedientes donde están los políticos también hay militares que se han confabulado con la corruptela que se han confabulado con el narcotráfico internacional y que son parte de la cuadrilla de hombres que serán extraditado en cualquier momento para que respondan en tribunales internacionales por los daños que han causado a los países de américa y del mundo ustedes como dominicanos están obligados a producir el cambio dentro del cambio que ya experimenta el planeta todo cambió con el coronavirus pero también todo había cambiado el 11 de septiembre en el 911 del 2001 cuando cayeron las torres gemelas en la ciudad de nueva york ahora nos toca a nosotros darle una estocada mortal al partido de la liberación dominicana y no dando un solo centímetro a los peledeístas en una segunda vuelta hay que salir a votar un voto de castigo consciente como debe ser para poder nosotros también sacudirnos y enderezar en parte el entuerto o el palo torcido que nos ha legado la política dominicana desde hipólito mejía hasta acá desde salvador jorge blanco o desde antonio guzmán si se quiere hasta acá hasta los últimos años de balaguer yo diría comenzando desde el presidente balaguer en su último periodo en sus dos últimos periodos hasta el día de hoy tenemos que barrer con todo y comenzar a recomponer la república dominicana tiene hombres serios tiene hombres trabajadores tiene hombres conscientes tienen tiene hombres que aman a la patria tiene jóvenes talentosos y preparados nuestra milicia tiene soldados de primer orden que se han preparado en el orden internacional que son verdaderos patriotas que respetan el escalafón militar que respetan el uniforme que respetan la institucionalidad del país y a esos militares hay que darle un voto de apoyo y un voto de confianza para crear un ejército libre un ejército independiente y un ejército que vaya acorde con las normas y las leyes que rige la constitución dominicana en la misma tesitura hay abogados conscientes jóvenes y viejos que podrían ser parte de una judicatura que ponga en orden el desorden que han creado los políticos de nuevo cuño en la república dominicana salir a votar pensar en grande y pensar al horizonte para un futuro mejor llegó la hora de cambiarlo todo pero sin permitirnos una segunda vuelta porque puede ser muy fatídica para todos para todos los dominicanos y ustedes si se permiten que esta gente sigan en el poder van a llorar como niños lo que no han sabido defender como hombres parafraseando las palabras de jeremías que aparecen en la sagrada biblia muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos y